Es el sol que va muriente entre nubes silenciosas Arrastrando hacia el ocaso ese bello atardecer Lleva el beso ya postrero de la frágil mariposa Que eliva nectar de rosa y alivarado otra vez Como un suspiro lejano llega el viento perfumado Trayendo a cantar a Luque de su aroma a doble gel De laurelte, costa sosa, ecuaduré, isla abogado Y del jardín admirado, cañada San Rafael Allá lejos se diluye cual mensaje de un ensueño Entre radio agonizante, maca y marampuré Con la cálida sonrisa los pasivos lugareños Con el arpa y la guitarra cantan dulce a bañequé Recasito de mi patria, cunado entre azucenas Donde moran los inviernos, el edén y taquiluar Parumandel, legendario Itapuamí con su selva Y moraco el terruño, cuna de felicidad Y moran los inviernos, el edén y taquiluar Y la azarate, isla rivalizan en belleza Con la más verde campiña de Tuacaranda El grandioso campo grande y también Juárez Seda Atesoran a mi luque hoy que juego para ti Atesoran a mi luque hoy que juego para ti Atesoran a mi luque